En la Biblia dice que todo el que respira alaba es Dios. Trajiste tus manos, trajiste tus pies, te invito a que los uses. La Biblia dice que todo el que respira alaba es Dios. Es nuestro Dios. Eres vida, majestad, coronado con poder, y no me denorra la adoración. Eres vida, majestad, coronado con poder, y no me denorra la adoración. ¡Gracias! Y cuantan nuestro Dios. Eres vida, majestad, coronado con poder, y no me denorra la adoración. ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los santos! ¡Libre fue! 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 Gracias. 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 ¿Cómo están? Espero que lo esté pasando bien en su casa. Nueva York. Amén. 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 Puedo lanzar y celebrar. Soy feliz que vive en mí, puedo lanzar y celebrar. Amén. Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz en Cristo Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz en Cristo Él vive en mí 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 Gracias. 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 En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más conjunto, somos hijos del gran don sol Oh Dios, sube con nosotros, susurrando nuestra oración Llévanos mucho más conjunto, somos hijos del gran don En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Comenzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor A continuación Vamos a orar Señor Te damos gracias Por estos diemos Y por estas ofendas Que nos diste permitir Y que Dios bendiga Nos traza las cenas Y que nunca nos cuate la comida Amén 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 Paz de Cristo hermanos Que les parece Así como estamos Vamos a hacer una oración A continuación Continúa la predicación Amén Que va a llevar nuestro hermano Santiago Voy a invitar a Santi Que pasa aquí enfrente Amén Y vamos a orar por él Para que sea el Señor El que nos hable Amén Y creamos nuestro rostro Señor Te damos gracias Gracias por este momento Te pedimos Señor Por la vida de Santiago Señor usa su vida En el nombre de Jesucristo Para que esta palabra Señor pueda fluir con libertad En el nombre de Jesucristo Amén 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 Paz de Cristo hermanos Paz de Cristo hermanos Pueden tomarse Esta predicación Amén Amén Tiene un título Tiene un título Y ese es Mi futuro está seguro En Dios Vamos a leer un versículo De la Biblia Y es Jeremías 29 11 Dice Porque yo sé los planes Que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una espera ¿Qué quiere decir este versículo De la Biblia? Que Dios tiene planes Para nuestra vida Y que van a ser Muy importantes En el recorrido Este versículo De la Biblia Nos enseña Tres puntos Que son muy importantes El primero de todos es Dios tiene planes Para nuestra vida La Biblia dice En Proverbios 19 21 Muchos son los planes En el corazón del hombre Más el consejo Del Señor Permanecer ¿Qué quiere decir Este versículo De la Biblia? Que es Proverbios 19 21 Que Dios siempre Tiene un consejo Para nuestra vida Aunque estemos Luchando Dios siempre Tendrá un consejo Todos nosotros Tenemos planes Pero hoy Quiero hacerles Una pregunta ¿Tus planes Son mejores Que los planes De Dios? La respuesta Es no Los planes De Dios Siempre Serán mejores Que los Nuestros La Biblia Dice En Isaías 55 8 Porque mis Pensamientos No son los Pensamientos De ustedes Y los Caminos De ustedes No son Mis Caminos Afirma El Señor ¿Qué quiere decir Este versículo De la Biblia? Que Dios Siempre Tiene un camino Que llega A lo mejor Pero a veces Nosotros Nos desviamos Pero Dios Siempre nos guía A lo mejor Es por eso Que tenemos Que rendirnos Ante los planes De Dios Para nuestra vida Vamos a pasar Al segundo punto De esta predicación Y es Planes asegurados Por Dios Desde antes De nacer En Jeremías 29 11 Dios nos asegura Que Él tiene Planes Para todos Él nos ha llamado A cada uno Con un propósito Desde antes De nacer La Biblia Dice En Jeremías 1 5 Antes De formarte En el vientre Te conocí Y antes Que nacieras Te santifiqué Te di por profeta En las naciones ¿Qué quiere decir Este versículo De la Biblia? Que Dios Desde mucho Antes De que estuvieras En el vientre De tu mamá Él ya tenía Planes Para tu vida Tus hijos Tu familia Tu matrimonio Tiene un plan Perfecto En Dios Nuestro futuro Está seguro En el próximo Vamos a pasar Al tercer punto De esta predicación Y es Planes buenos Nuestro Dios Es bueno Y Él siempre Quiere lo mejor Para nosotros Efesios 3 20 Dice Dios tiene poder Para hacer Mucho más De lo que le pedimos Ni siquiera Podemos Imaginar Lo que Dios Puede hacer Con su poder ¿Qué quiere decir Este versículo De la Biblia Hermanos? Que Nosotros A veces Queremos hacer Muchas cosas Pero Dios Siempre Es el que va a hacer Todo Para ayudar A muchas personas El mejor futuro De tus hijos Está en las manos De Dios Vamos a pasar A la conclusión De esta predicación Y es que Y es que Ustedes Tienen Tienen Que traer A sus hijos A la iglesia Porque el futuro De sus hijos Va a estar seguro En Dios Los deben De traer Porque como dice En Proverbios 22 6 Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo Jamás se apartará De él ¿Qué quiere decir Este versículo De la Biblia? Que Si ustedes Ustedes Tienen un compromiso Y es que Extraer a sus hijos A la iglesia Porque como dice Y aun cuando Fuere viejo Jamás se apartará De él Le vamos a dejar El micrófono A nuestro hermano Juan Carlos Que Dios les bendiga Gloria a Dios Paz de Cristo Hermanos ¿Qué les parece Si nos ponemos De pie Ahí en nuestro lugar Vamos a darle Gracias a Dios Juntos ¿Cuántos creen Que Dios tiene Planes para Nuestras vidas Amén El futuro De nuestros hijos Está seguro En Dios Alguien dice Amén A esto ¿Cuántos le pueden Dar un fuerte Aplauso al Señor Con todo su corazón? Porque probablemente El día de hoy Tú y yo No podamos ver El futuro De estos pequeños Que están aquí Enfrente Pero lo cierto Es que Alguno de ellos Va a ocupar Un lugar Importante En la casa De Dios En estos pequeños Que están aquí Enfrente Estoy seguro Que hay pastores Amén Que hay evangelistas ¿Cuántos dicen Amén a esto? Grandes hombres Y mujeres De Dios Yo quiero invitarte A todos los padres De familia Que se encuentran En este lugar No hay nada Más valioso Que entregarle A tu hijo Que entregarle El evangelio De Cristo ¿Cuántos dicen Amén? Si alguien de ustedes Quiere asegurar La vida De sus hijos Quiere que su futuro Sea bendecido Este es el lugar Correcto La casa De Dios Quiero invitar A los papás Que se acerquen Amén Con sus pequeños Aquí enfrente Vamos a hacer Un poco de espacio Amén Todos los papás Vengan con sus hijos Aquí enfrente Acérquense con ellos Vamos a orar juntos Amén Para que el Señor Tome el control De nuestras vidas Para que sus planes Sean cumplidos El día de hoy Amén Amén Acércate con tu hijo Al altar Ven a este lugar Y vamos a hacer Una oración Juntos Música Quiero invitarte a que levantes tus manos ahí Si puedes abrazar a tus hijos en este momento Y dile al Señor yo estoy seguro que tus planes Que tus planes Señor son mejores que los que yo tengo para Él Bendice su vida Señor, bendice la vida de mi hijo En el nombre de Jesucristo Si puedes ahí empezar a orar por tus hijos En el nombre de Jesucristo te pedimos Señor Te adoraré, te adoraré Aquí estás en tu corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás en mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás en mi corazón En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aleluya, gracias Jesús Así eres tú Porque tú, así eres tú Porque tú sabes los planes que tienes para Él Son planes de bienestar Y no de calamidad Para darle un futuro y una esperanza En el nombre de Jesucristo Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hay un Dios, te adoraré En el nombre de Jesucristo Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Así eres tú Aleluya, gracias Jesús Aleluya, gracias Jesús Mi Dios, así eres tú 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 En el nombre de Jesucristo Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando. Y labroso, abres caminos, tus tres promesas, tus tres tinieblas, y Dios, así eres tú. Y labroso, abres caminos, tus tres tinieblas, y Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú.